Cota de R mami Hace rato que me mata el deseo De probar tu piel Me vuelvo loco cuando te veo Solo en foto a ti mujer Por la noche me viene el recuerdo Como nos comimos aquella vez Un par de tragos y un fili completo Ya se perdiste la timidez Dale baby quítame las ganas De tenerte una noche aquí en mi cama Si quieres no me conoces mañana Y repetimos otra vez el fin de semana Dale baby quítame las ganas De tenerte una noche aquí en mi cama Si quieres no me conoces mañana Y repetimos otra vez el fin de semana Dale mami ven y quítame el deseo Una noche más contigo es lo que quiero Algo de tu cuerpo a mi me tiene ciego Y en esta cuarentena lo único que pienso Atiéndeme de una vez Que te quiero ver Venga tu cuerpo es un 10 Y yo te quiero tener Y yo te quiero tener Dale baby quítame las ganas De tenerte una noche aquí en mi cama Si quieres no me conoces mañana Si quieres no me conoces mañana Y repetimos otra vez el fin de semana Dale baby quítame las ganas De tenerte una noche aquí en mi cama Si quieres no me conoces mañana Y repetimos otra vez el fin de semana No hay foto y sin filtro ya se deja ver Con un escote y ese booty explota la red La quiero solo para mí hacerla mi mujer Eres valiosa como un Grammy te quiero tener Atiéndeme de una vez que te quiero ver Venga tu cuerpo es un 10 Y yo te quiero tener Hace rato que me mata el deseo De probar tu piel Me vuelvo loco cuando te veo Solo en foto a ti mujer Por la noche me viene el recuerdo Como nos comimos aquella vez Un par de tragos y un fili completo Y así perdiste la timidez Dale baby quítame las ganas De tenerte una noche aquí en mi cama Si quieres no me conoces mañana Y repetimos otra vez el fin de semana Dale baby quítame las ganas De tenerte una noche aquí en mi cama Si quieres no me conoces mañana Y repetimos otra vez el fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!